A continuación el señor José Canudas y ya para contarnos sobre la recuperación, vamos a decir así, por ponerle un término, del parque urbano. Bienvenido, gracias. Gracias, María. Nosotros hemos recibido una autorización del alcalde municipal, el ingeniero Percy Fernández, al igual que el arquitecto Angélica Sosa, que es el motor que hace las plazas, parques y jardines de Santa Cruz. Y le gusta verla, pues, limpia de todo vendedor ambulante que se acrutina y no deja que los vecinos y vecinas transiten tranquilamente por todas las áreas y disfrutar de lo verde que es Santa Cruz. Hemos sacado a todos los vendedores dentro del parque urbano. ¿En el centro? En el centro. ¿En qué clase de vendedores? Al frente, adentro del centro, había vendedores de refresco, pancito, hamburguesa, papita frita y con garrafas. Es peligroso, ¿no? Es peligroso porque se llenaba de niños y cualquier rato, al menos pensado, puede explotar una garrafa y culpable es la alcaldía. Ahora, ellos ya no están en el centro. Ya no están en el centro. Vamos a ver la posibilidad de colocarlos alrededor de la parte externa del parque porque no hay otro lugar. Que venden agua de coco y demás en ese sitio, ¿verdad? Correctamente. Todo ese sector hasta el otro lado, abarcando las cuatro partes del parque urbano. Estamos esperando que nos vayan a llegar ellos las listas de gremiales porque nosotros tenemos nuestra propia lista ya del censo. Lo que queremos ver es la honestidad de los dirigentes para que nos pasen la lista sin aumentar uno solo de lo que tenemos nosotros. Caso contrario, vamos a desechar bastante. ¿Uno necesita un permiso para estar ahí? No tienen, no tienen. Automáticamente es verbal, verbal, autorizado por alguna autoridad en su tiempo y los asentaron en esos lugares. Pero permiso de asentamiento no tienen. ¿Qué otro parque también está, vamos a decir, en la lista para desalojar a los ambulantes? Nosotros estamos desalojando lo que es la Avenida Grigotas, todo lo que es el camillón. Hemos terminado de desalojar en lo que es la Corte Electoral, que también se estaba haciendo un mercado. En la Ayacucho también se está haciendo lo mismo, desalojando, pero el día de ayer hemos estado nosotros haciendo un trabajo y hemos visto que han vuelto a avasallar estos hippies y están vendiendo sus aritos y cadenas. Que se tengan las consecuencias porque se los vamos a decomisar sin devolución para que aprendan que no se debe asentar en la calle Ayacucho. Nosotros tenemos que limpiar. ¿El arenal? El arenal también vamos a entrar, vamos a entrar porque hay que dar una imagen pues de Santa Cruz hermosa para la G77 Machina. Entonces tenemos que hacer un trabajo bastante grande, arduo, pero hay que cumplirlo. Vamos a hacer el esfuerzo. Que no quede solamente eso, ¿no? Que no se acabe en junio cuando acabe la cumbre. No, no, no. Que continuemos, además. Esto tiene que continuar. Claro. El área verde que se desaloje tiene que quedar área verde. Pero es un área difícil, ¿no, señor Cargurato? Que se lo saca, vuelven, se lo saca, vuelven. Y vuelven. Y hay también injerencia para que se vuelvan a quedar. No puedo yo aceptar injerencia. Tengo una instructiva superior que es del alcalde municipal de despejar todas las áreas verdes para demostrar que Santa Cruz es una ciudad hermosa. No hay que llame alguien y diga, por favor, que se queden nomás o para empujar que se... No, no, no. Alguna muñeca, no acepta, por supuesto. No se acepta. La orden viene desde el alcalde. Bueno, gracias para aclarar el tema del corso del sexto al cuarto, ya, para que quede ahí y no haya confusión. Claro. Del sexto al cuarto va el corso. Así es. Es lo que estábamos conversando. Así es. Gracias, señor Cargurato. Gracias. Gracias a usted. Seguimos con más, Oriana.